La voz del silencio Detiene mi aliento Respiro sin tiempo Suspiro del viento Me siento, me encuentro volando Flotando al final de la luz Un instante en la nada Momentos de pausa Se enfría mi cuerpo Se rompe mis manos Me empieza a quemar Me dejo hidratar Con mis alas a volar En la calma que me abraza De mi paz Ya no puedes más Siente como el alma quiere regresar Siente como el alma se lleva Siente como el alma quiere regresar Siente como el alma se lleva La ausencia me come Olvido mi nombre Me muevo despacio Y siento mi espacio Me dejo hidratar Con mis alas a volar En la calma que me abraza En mi paz Ya no puedes más Siente como el alma se lleva Siente como el alma quiere regresar Siente como el alma se lleva Siente como el alma se lleva Siente como el alma quiere regresar Ya no puedes más Ya no puedes más Siente como el alma se lleva Siente como el alma se lleva Siente como el alma se lleva ¡Aire! 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 ¡Aire!